Nuestro movimiento crece en la medida en que incluimos a todas las personas que de una u otra forma están involucradas en la vida de esta organización. Por eso el pasado sábado 13 de octubre llevamos a cabo el Día Familiar, una actividad en la que alrededor de 150 personas, entre funcionarios y funcionarias, acompañados de sus hijos, sus padres, madres y parejas, disfrutaron de un día completo para compartir y conocer un poco más del quehacer de Guías y Scouts. La actividad tuvo también la presencia de miembros de juntas regionales, así como de la Junta Directiva Nacional. Por la mañana se desarrolló un taller de sensibilización en conjunto con la Asociación Costarricense de Alzheimer y Otras Demencias Asociadas, organización con la que Guías y Scouts está iniciando relaciones para concretar proyectos y programas en los que participen nuestros niños, niñas y jóvenes, promoviendo una vida saludable y generando una cultura de respeto y comprensión hacia las personas que padecen de estas enfermedades. Luego del taller, los participantes hicieron una visita guiada por el campo Escuela Istarú, conociendo cómo se desarrollan las actividades al aire libre propias del programa educativo e incluso siendo ellos mismos parte de los retos, como por ejemplo la Torre de Escalada y el Rapel. Queremos agradecer a todos los voluntarios de la Asociación de Alzheimer y a los de nuestra organización que hicieron posible esta actividad, así como a todas las familias de nuestros funcionarios y a las familias de nuestros miles de voluntarios en todo el país, que día a día aportan desde sus hogares para alcanzar nuestra visión. Más y mejores guías y scouts. Una mejor sociedad. Más y mejores guías. Más y mejores guías. Más y mejores guías.